El Ministerio de Educación Superior y el Colegio Dominicano de Periodistas firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual el órgano regulador de la educación superior se compromete a otorgar becas a los miembros del gremio a fines de que estos puedan cursar estudios de grado, posgrados, maestrías y doctorados. El convenio fue rubricado por el ministro Franklin García Fermín y la presidenta del CDP Mercedes Castillo. He señalado algunos de los beneficios que implica el otorgamiento de este acuerdo en beneficio de los periodistas dominicanos que siempre son muy acuciosos, quieren aprender, quieren prepararse como debe ser, porque estamos viviendo hoy la sociedad del conocimiento. Creo que nosotros el colegio se pone a la altura cuando le posibilita a sus miembros esta posibilidad de poder capacitar, elevar su conocimiento que forma parte de lo que son los objetivos básicos de nuestra institución, la capacitación, la defensa, la libertad de expresión, la defensa, el ejercicio del periodismo en libertad y con libertad. ¿Quién? El inglés por inmersión. Mediante el referido acuerdo, el MESID se compromete también a otorgar becas para el estudio del idioma inglés a través del programa de inmersión.